¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Aves en Movimiento. Mi nombre es Hernán y te traigo el primer video del año. Un video muy especial, ya que nacieron los pichones de Platalea, jajá. Está terminando lentamente el periodo de edificación en el hemisferio austral y esta especie, sin ninguna duda, fue la que más satisfacciones me dio. Una sorpresa, en principio, de poder haber encontrado una colonia de edificación en una laguna que este año había comenzado a trabajar, un ambiente poco conocido que me llevó tiempo a aprender la dinámica del lugar, de las especies y, sin querer, me encontré con esta colonia y fue el mejor trabajo que pude haber hecho en esta temporada. En un primer video te contaba sobre la construcción, puesta de huevos y comienzo de la edificación de las espátulas rosadas. Al final del video te dejo el link si querés verlo. Y quedaba regresar al lugar para ver si nacían los pichones y poder mostrarte imágenes sobre ellos. Así que, acompáñame y te empiezo a mostrar. Cuando llego a la colonia, también estaban edificando las garzas blancas y las pequeñas bubulco ibis. Pero mi mayor sorpresa, estaban los nidos de las espátulas. Habían nacido muchos pichones y otros estaban en eso. ¡Gracias! 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 Aunque pueden poner hasta 5 huevos, en la mayoría de los nidos de la colonia había 3, de los cuales nacieron 2 pichones y en algunos casos nació el tercer pichón. El tercero, al nacer luego, era más pequeño y, con el correr de los días, era desplazado del nido por sus hermanos. Al salir del huevo, los pichones tienen el pico recto y algo puntiagudo. Con el transcurso de las semanas, irán adquiriendo la forma de cuchara. Los padres se turnan en la tarea de buscar alimento. Lo hacen en aguas poco profundas. La especie puede alimentarse también durante las horas de la noche, con crustáceos, insectos, larvas, moluscos, anfibios, peces, semillas y plantas acuáticas. Cuando llegan al nido, regurgitan el alimento para sus crías. Los jóvenes de la temporada presentan un color blanco predominante. Gradualmente, durante los tres primeros años de vida, irán obteniendo el vistoso color rosado. Esto se debe a que la mayor parte de su dieta está cargada de un compuesto químico, conocido con el nombre de cantazactina, un pigmento carotenoide que se descompone en el hígado de las aves y luego se dispersa hacia las plumas, el pico y las patas. Con el correr de los días, los pichones permanecen más tiempo solos, aunque dependen de sus padres por unas 5 o 6 semanas, hasta que luego pueden volar y lentamente se independizan. Buenísimo, me encantó este trabajo, espero que a vos también. Es una especie muy pintoresca, generalmente uno la puede ver de lejos, volando o comiendo en una laguna a cierta distancia, pero no había tenido hasta este momento la oportunidad de un acercamiento para poder apreciar ciertos rasgos muy particulares de la especie. Bueno, si te gustó, dale al me gusta y nos estamos viendo muy pronto. ¡Gracias!